¡Muchas gracias! ¡Échale un trago al subcetario de tequila! ¡Es agüita! ¡Es agua con limón! ¡Aguínate el Quirol! ¡Agua del Tirol! ¡Aguínate el Quirol! Te lleva todo el ganador de ababona, da igual, déjalo. En México, cántense muchos corridos, ¿no? Sí. Voy a empezar yo y luego sigues tú, ¿páete bien? Vale, a ver. Mira. Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan le llamaban la podaban, chierrasqueada Y era valiente y arriesgado en el amor Ahora las mujeres más bonitas se llevaban Y en esos campos no quedaba ni una flor En una choza muy humilde llora un niño Y a las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre le recuerda con cariño Mirando al cielo llora y reza por su Juan Y aquí termino de cantar este corrido De Juan charriado, charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador ¡Eso! Mira el auge Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida ¡Qué cariño! Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo Podemos ver un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo podemos ser felices Todavía Bueno, Celestino Yo ya te canté A ver, a ver tú a mí Va Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercia pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Oye Es hasta que se nos dejan No No